Hola, buenas tardes. Era un cerro muy tranquilo, el último de los San Ferminés, un lunes y con muchos menos corredores. Pero un Miura rezagado en la curva de esta feta nos ha dejado las imágenes más espeluznantes de estos San Ferminés. Se ha cebado con dos corredores, cada uno ha recibido tres cornadas. Los dos están graves. Han sido, lo van a ver, cinco minutos de angustia. Los Miura han salido con fuerza, agrupados y veloces durante toda la cuesta de Santo Domingo. Las caídas y tropezones han sido puntuales y hasta llegar al ayuntamiento no hemos visto las primeras embestidas. Aquí la manada apura la curva y el cabestro golpea con su cuerno izquierdo a dos corredores, sin heridas graves. Y ha sido cogiendo esta feta cuando cuatro toros se han puesto en cabeza, arramplando hasta con nuestra cámara. Tan rápidos que para la mayoría de mozos era imposible seguirles el ritmo. Ya han acabado pisoteados y el premio al valiente del día se lo lleva este joven de verde. Diez segundos de sprint por delante de los morlacos. Aunque esta chica de top blanco se le cruza en el camino y corre peor suerte. Y así sin incidentes hasta llegar a la plaza en apenas dos minutos. Pero los Miura tienen fama de nobles cuando corren en manada, pero de imprevisibles cuando alguno se descuelga. ¿Un segundo ha acabado? Uno. ¡Va para que queda uno! Y ha sido justo lo que ha ocurrido. Este mozo de rojo y blanco no sabe dónde meterse. Porque este toro descolgado decide darse la vuelta y embestir a este chico. Se ceba con él, lo empotra contra los tablones y le destroza literalmente la pierna. Al intentar huir le persigue y de nuevo carga contra él. Aunque no ha sido el único. Este otro mozo es zarandeado pero consigue escapar a tiempo. Es entonces cuando los pastores consiguen que enfile esta feta, pero debemos despistarse y dar la vuelta hasta en 14 ocasiones. Este corredor se enfada para que dejen de llamar su atención. Pero Olivito, como se llama el toro, vuelve a la carga con este mozo encaramado a una ventana. Le cornea en tres ocasiones. Y hasta que no llegan los últimos cabestros, Olivito no coge el camino hasta la plaza. En total cinco minutos de encierro, el más largo de las fiestas y siete mozos llevados al hospital. Tres de ellos heridos por jornadas.